Entre los legisladores y legisladoras que nos acompañarán están la diputada Ángeles Huerta, el senador César Carabiotto y también el diputado Alejandro Bierma. Y también esperamos que se incorporen a lo largo de esta conferencia otras legisladoras del Grupo Parlamentario de Morena. ¿Qué tal y a todos los medios? Miren, les tenemos una información muy importante que no dudo ni un minuto que sea la información que llenará las ocho columnas del día de mañana. Así de importante lo que hoy los parlamentarios de Morena, los legisladores de Morena, diputados y senadores vamos a compartir con la prensa. Así que les sugiero que estén atentos, veo ya a muchos compañeros y voy a darle la palabra al senador, pero antes decirles a ustedes. Tenemos hoy la razón por la cual, de manera sistemática, la oposición al gobierno se negaba y se negó hoy en una votación, en una segunda votación, en la búsqueda de un periodo extraordinario. Se niega al periodo, a la posibilidad de que nosotros, los diputados y los senadores, podamos tener sesiones para legislar el tema de la revocación. Y la razón por la cual se han negado la va a explicar ahora mismo el senador Cravioto. Solo les adelanto. Están aliados los legisladores de oposición del PRI, del PAN y del PRD con el Instituto Nacional Electoral para impedir que sean los legisladores representantes del pueblo quienes hagamos la ley de la revocación del mandato y le quieren dejar esa posibilidad a Lorenzo Córdoba y al Instituto Nacional Electoral. Eso no va a pasar, pero que les explique muy bien el senador exactamente por qué la oposición sistemáticamente quiere y ha impedido que se lleve a cabo un periodo extraordinario para los diputados y para los senadores. Adelante. Gracias diputada, los medios de comunicación, gracias por estar en esta conferencia de prensa. En efecto, hace unos minutos en el pleno, en el debate previo a la votación de si había o no un periodo extraordinario para votar esta ley de revocación de mandato, mostré la razón por la cual la oposición no quiere este extraordinario. Y sí, yo me preguntaba, bueno, ¿cuál es el tema fundamental? ¿Por qué, si de todos modos lo vamos a votar en septiembre, porque tenemos la mayoría en las dos cámaras, ¿por qué no quieren que se dé el extraordinario? Pues ayer Lorenzo Córdoba, digamos que se le salió y declara a un medio de comunicación que el próximo viernes 27 van a aprobar los lineamientos para esta revocación de mandato. Y ayer mismo me llega a mi oficina justamente este documento que es el borrador de dichos lineamientos. El borrador que ha trabajado el Instituto Nacional Electoral, seguramente con sus patrones, que es el PRI, el PAN, sobre todo el PRI y el PAN, que son los verdaderos jefes de Lorenzo Córdoba, han trabajado estos lineamientos. Y entonces, de manera mañosa y tramposa, la oposición está diciendo, pues no hay extraordinario para que el próximo viernes, de mañana en 8, el INE saque estos lineamientos y haya una confrontación entre estos lineamientos y lo que nosotros vamos a aprobar ahora en septiembre. Este borrador dice Instituto Nacional Electoral, dirección jurídica, está fechado en julio del 2021 y tiene diversos capítulos, cinco capítulos y cinco títulos y diversos capítulos de cada título. Evidentemente, por la importancia del documento, pues me di a la tarea de revisarlo y hoy tengo varios de los temas más importantes. ¿Qué dicen estos lineamientos tramposos del INE? Primero, que para ser recabador de las firmas, para la consulta, le piden requisitos a los ciudadanos mayores prácticamente que si fueran a ser votados como consejeros nacionales del INE. Es absurdo el número de requisitos que le pide en estos lineamientos a un ciudadano para pedir la recabación de firmas. Y dentro de este capítulo, otro tema muy tramposo, es que si yo decido ser recabador de firmas, solo puedo nombrar a algunos ayudantes que me ayuden a recabar firmas. Y supongamos que yo nombro a los tres compañeros. Si pasado mañana, cuatro compañeros que están a mi izquierda también quieren ayudarme a recabar firmas, pues ya no pueden, porque solamente yo registré a los tres compañeros. Imagínense la barbaridad y lo que quiere hacer el INE con este tema de la revocación de mandato. No quiere que se junten las tres millones de firmas. Y en sus lineamientos dice que se pueden levantar las firmas única y exclusivamente mediante una app, mediante una aplicación electrónica. O sea, no va a haber o no quiere el INE que haya formatos impresos. Entonces, si yo no tengo un teléfono celular de alta gama, si yo no tengo una tableta electrónica, si yo no tengo una computadora, no voy a poder recabar firmas. El INE dice en un artículo, en el artículo 102, que hay una excepción. En las comunidades más alejanas, donde el INE decida que sí puede haber formatos escritos. Eso otra vez. ¿Para qué lo hace el INE? Pues para que no juntemos tres millones de firmas y no se haga la consulta. Otra joya de este documento es los requisitos para que una firma sea válida. Ahora, ¿qué dice este documento del artículo 54 al 59? Para que sea válida una firma, no necesitas anotar los datos de la credencial de lector. Necesitas tomar fotografía frente y vuelta de la credencial de lector. Y después le tienes que decir al ciudadano que te firma, déjame tomarte una foto y subir la foto del ciudadano. Esto es la Gestapo. Esto es inhibir que la gente quiera firmar. Esto es, otra vez, que no se junten tres millones de votos. Esto es lo que trabajó la oposición con el INE y por eso no aprobaron el día de hoy el extraordinario. ¿Y dónde está la protección de datos personales? Imagínense, cualquier ciudadano le toma foto a otro y se queda con todos los datos de su credencial de lector. Sobre el tema de las casillas, en el artículo 146 habla de cuántas casillas va a poner el INE en este borrador de lineamiento. Y dice que serán el mismo número de casillas y pone dos referencias. La elección constitucional de junio y la consulta de juicio a expresidentes de agosto. Ahí está la trampa. Porque en el juicio a expresidentes pusieron un tercio de casillas de la elección constitucional. E hizo que en comunidades muy lejanas la gente se tuviera que desplazar tres o cuatro horas para que fuera a votar. Otra vez el INE quiere restringir el derecho a las comunidades más pobres de este país a que puedan participar en la consulta. Y sobre la promoción, la contratación de radio y televisión, que es exclusiva facultad del INE, no pone cuándo va a iniciar, no pone qué tanta intensidad va a tener esta promoción. O sea que puede el INE, con estos lineamientos tramposos y mañosos, puede decir el INE, pues yo nada más voy a estar al aire 15 días. Pero eso sí, en estos mismos lineamientos tramposos y mañosos, dicen en el artículo 140, a partir de la convocatoria no se podrá difundir propaganda oficial. O sea que el INE no inicia la propaganda de la consulta, pero sí le pone un bozal al gobierno para que ya no pueda difundir los programas oficiales. Esto es por lo cual la oposición, desde el lunes que votamos en comisiones, ayer que en el pleno de la permanente se opusieron a que hubiera un extraordinario y hoy otra vez se opusieron a que hubiera un extraordinario, esta es la razón. Quieren de manera mañosa que el INE saque sus lineamientos y que haya un conflicto de cuáles son los lineamientos válidos. Si la de ellos porque salió antes que la iniciativa, que la ley que aprobará el Congreso en septiembre o la propia ley del Congreso, son unos tramposos, son unos mañosos, tanto la oposición como el señor Lorenzo Córdoba, que una vez más demuestra que no está al servicio de la democracia de este país, sino que está al servicio de intereses oscuros. Obviamente no tengo este documento electrónico, me llegó a mi oficina, pero le podemos sacar copias en la oficina 26 y en un par de horas o en una hora todos los medios pueden tener acceso a este documento para que lo revise. Es la razón por la cual la oposición, eso sí, argumentando que ellos no votan a favor por la legalidad y que por no sé qué y no sé cuánto, aquí está. Ya salió el trapito y esta es la razón por la cual el día de hoy no votaron a favor. Son unos tramposos y unos corruptos. Bueno, antes de que inicien las preguntas, le voy a pedir también al diputado Gerardo Fernández y a la senadora que ahorita se nos fue, pero ahorita seguramente viene a Mónica, pero antes al senador Gerardo Fernández Noroña que les dé también alguna información. Gracias. Muy breve. Buenas tardes. Vieron debate. Creo que los compañeros han sido prolíficos en la información. Yo solo diría que la oposición no cuestionó la ley de la Armada, no cuestionó la ley de juicio político. Si fuera un poquito de siente y cuente habría validado el traurismo para estas dos iniciativas porque entró su oposición a la revocación del mandato. Como yo se los dije en tribuna, desde que se discutió la reforma constitucional, ellos dijeron que se quería reelegir el compañero presidente cuando es una herramienta democrática de que el pueblo pone, el pueblo quita. La mandaron a marzo de 2022 y hoy pues vuelven a sabotear porque dicen no ganaron. No, sí, somos mayoría. Nos quedamos unas décimas ayer y unas décimas hoy. De dos tercios hubo un intenso debate sobre este tema. Pero lo que está claro es que la oposición no quiere que se haga la consulta porque saben que la van a perder. Y el INE no quiere que haya una participación enorme para tratar de decir que hay una disminución del apoyo al compañero presidente. Como aquí se ha planteado, se tienen dos parámetros. Las elecciones constitucionales de 2018-2021 y la consulta el 1 de agosto que se redujo un tercio de las casas. Entonces el INE está jugando con el tema. Hoy por la mañana el compañero presidente ya anunció que la reforma constitucional que enviará este año tiene que ver con materia electoral. Yo comparto con él que ese INE se tiene que ir, que ese tribunal electoral que son una pandilla de criminales, delincuentes electorales, tiene que irse, que no puede ser que sean ellos quienes organizen el próximo proceso de la consulta. Y aunque aquí se ha planteado que habrá una controversia, el INE no es un poder, es un órgano autónomo que organiza los procesos electorales, no tiene facultades legislativas y le corresponde al poder legislativo, aunque está en falta desde el 27 de junio de la emisión de esta legislación. Me parece que esta vez, a diferencia del proceso de reelección que ellos lo reglamentaron porque el Senado no hizo su parte, esta vez no hay ninguna razón para que el Poder Legislativo permita la intromisión de este órgano electoral faccioso en querer reglamentar una consulta tan importante como la que será la de marzo de 2022. Gracias, Gerardo. Estamos ya a sus preguntas. Aquí el senador y los demás diputados. Cayetano, no sé si tú quisieras decir si hay alguna pregunta entre el senador y aquí el diputado Gerardo Cayetano podremos contestar adelante. Les pregunta Andrea Becerril de La Jornada. Le quiero preguntar al diputado, perdóneme, al senador Cravioto, ¿qué tan auténtico es ese documento? ¿Tiene usted la certeza de que es un documento verdadero? Es un documento que me llegó a mi oficina, por lo que revisé me parece que es bastante auténtico. Yo creo que esa pregunta se le deberían de hacer al empleado de la oposición, de los que defiende los derechos de todos, menos los derechos del pueblo de México. Pregúntenselo a Lorenzo Córdoba. Pregúntenselo a Lorenzo Córdoba. Yo creo que es absolutamente auténtico. Obviamente es un borrador de trabajo, pero ayer, como lo dije, salió a Lorenzo Córdoba, le ganaron las prisas, se anunció que el próximo viernes, de mañana en ocho, iban a trabajar. Y aquí dice, dirección jurídica, julio 2021, y dice, proyecto de alineamiento del Instituto Nacional Electoral para la organización de la revocación de mandato del presidente de la República. Por supuesto que ya tienen un proyecto, sino como iba a anunciar Lorenzo Córdoba, que en ocho días ya lo iban a discutir y aprobar. Claro que ya lo tienen y estoy seguro que coincide mucho con este documento. Porque además es la línea que han trazado ellos, que la gente no pueda votar, poner el mayor número de piedras en el camino para que esta consulta salga de manera éxito. ¿Y qué tan problemático sería? O sea, ya lo dijo un poco, pero ¿qué tan problemático sería que se aprueba antes ese documento? Y que mucho antes de la legislación secundaria que va a aprobar el Congreso seguramente en septiembre. Los únicos que podemos legislar somos nosotros, los diputados y los senadores. No puede legislar el INE, pero es parte de las trampas y de la amarrullería. Es decir, nosotros ya lo sacamos porque el Congreso se tardó mucho y después va a haber un debate de cuáles son los lineamientos con los cuales se tiene que trabajar la consulta. Es meter y enlodar un proceso que debe ser muy transparente, que debe ser una fiesta democrática en el país y que el propio órgano electoral de este país se ha encargado de iniciar. Y con la complicidad de los que hoy estuvieron de sus bancadas, como dijo el presidente de la República, atrás de esto está Chong. Les pregunto ahora Karina García de Expansión. Buenas tardes. Quisiera preguntar, ¿le quitarían al dictamen que aprobaron las comisiones esta prohibición a que haya propaganda gubernamental una vez iniciado el proceso revocatorio? Porque igual que viene en esos lineamientos del INE, viene en el dictamen aprobado por Morena. Sí, viene en la Constitución. Ajá. Es decir, lo que quiero decir es que esos lineamientos en ese apartado, en la recolección de firmas vía un dispositivo electrónico, No, pero como una alternativa y aquí lo manejan como el instrumento donde se tienen que recabar las firmas. A lo que voy a decir desde hace años se ha usado tanto para la afiliación como a partidos políticos como para la consulta popular incluso, así fue, como para los independientes, es decir, son prácticas. A lo que voy es que si eso lo eliminarían ustedes del dictamen que aprobaron y si debe de haber propaganda gubernamental durante un proceso revocatorio como dicen que sería un bozal, pero en realidad pues eso sucede en cualquier contienda electoral. Y este, aunque sea un proceso revocatorio, pues es un proceso de democracia participativa. A ver, eso viene en la Constitución y por eso lo pusimos en la ley. Y el presidente de la República ha dicho que cuando ya salga la convocatoria yo otra vez voy a tener que manejar este. Lo tenemos claro, pero la trampa de esto es que dice una vez que salga la convocatoria inmediatamente ya el gobierno no puede promover ningún programa. Pero no dice cuándo tiene que iniciar y va a iniciar la promoción de la consulta. O sea, le pone bozal al gobierno y ellos no se comprometen a iniciar. ¿Qué dice la iniciativa que se aprobó? Dice al día siguiente de que se publique la convocatoria tiene que iniciar la promoción de la consulta. Eso es lo que dice. Y estos lineamientos mañosos y tramposos no lo dicen. La otra pregunta que tú me haces también no es que nosotros no digamos que se pueden utilizar las apps para recabar las firmas, pero lo que dice este documento, este proyecto de lineamiento es que va a ser a través de las apps y al revés que el INE va a decir en qué comunidades apartadas se pueden usar hojas. Eso es absolutamente tramposo y poco democrático y clasista. Como siempre Lorenzo Córdoba es un clasista y dice todos a usar apps, todos a usar medios electrónicos y no se puede usar pues una hoja y una pluma para anotar quienes quieren firmar. Bueno, eso ya viene en candidaturas independientes, pero independientemente de eso, lo que quisiera preguntar también es si aprobándose en septiembre no sería obviamente una ley mayor a un lineamiento, es decir, no se invalidaría el lineamiento. Por supuesto, pero otra vez quieren enlodar, quieren ensuciar, quieren que haya un conflicto, quieren que confundir a la opinión pública, al pueblo, a los medios de comunicación y decir, nosotros ya sacamos el lineamiento porque los diputados y los senadores no se apuraron, entonces tienen que ser estos lineamientos, aunque no tengan la razón jurídica, pero Lorenzo Córdoba es un especialista en enlodar la democracia de este país y aquí lo está. ¿Y por qué no le llaman ley de ratificación de mandato? ¿Por qué no le llaman ley de ratificación de mandato dado que ya no sería como, ya no emplearían la palabra revocación? Una respuesta breve a una de tus preguntas, muy rápido, muy rápido. ¿En ningún país del mundo, en ningún país del mundo registren por favor esta información? ¿Existe que el gobierno tenga que callarse ante ninguna consulta popular? Estuve en el Brexit cuando hubo una consulta en la Gran Bretaña y hasta el último día se podía dar toda la información referente al asunto de votar o en favor o en contra de que la Gran Bretaña saliera o no de la Unión Europea. No vamos a permitir los legisladores que haya la pretensión de nadie de volver a callar a la autoridad en el pretexto de que dice en unos lineamientos del INE. Eso no va a pasar. Yo te garantizo que para que la gente esté perfectamente informada hasta el último día de la consulta respecto a la revocación vamos a defender a toda costa la libertad de expresión de todos los poderes de este país. Adelante Cayetano. Muchas gracias. Miren, nada más para dejar en claro lo que ha dicho el concesor Cravioto. Es evidente que estos procedimientos anticipados predispuestos al Instituto Nacional Electoral pues tienen el propósito de sustituir la norma la ley. Es una estrategia no solo política o mediática sino es un asunto también de una estrategia jurídica lo que se está llevando a cabo porque van a tener argumentos y elementos para que al rato se confronten el INE y sus lineamientos que presuntamente son válidos aquí que ha presentado el compañero que tienen toda la técnica de redacción del propio O.